¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Viente! ¡Yo te llevo dentro de mi corazón! El primer clásico va a ser nuestro. Nosotros trabajamos duro y vamos a ganar. Le prometo que no va a entrar ni un gol y que vamos a dar lo mejor de nosotros. Y con la ayuda de Dios salveremos victoriosos. Y este domingo ganamos.